que la gente pueda disfrutar de ellas. Bueno, yo les cuento que ayer cuando precisamente se realizó el primer capítulo, el primer episodio del Magazine de la Feria, nosotros decidimos recorrer las calles de nuestra ciudad en busca de esos televidentes fieles. Conocimos la historia de la familia Ateortúa Gallego, que desde Tricentenario se conectó con toda nuestra programación, demostrando que la feria se ve por Telemedellín. Telemedellín, el canal oficial de la feria fue la mejor opción para que la familia Ateortúa Gallego pudiera disfrutar del primer día de programación de la Feria de las Flores 2020. Papá, mamá, hijo y abuela se reunieron toda la tarde para disfrutar de nuestros contenidos y vivir la feria con todos los cuidados. Todo el día hemos estado conectados a Telemedellín, me ha gustado lo que aún me está mostrando y acá en familia, todos junticos, guardándonos como debe ser. Con buena música, pasabocas y su mejor pinta antioqueña, esta familia interactuó con la programación de nuestro canal, no solo desde nuestras transmisiones, sino también a través de las redes sociales. Una muestra de que sí es posible disfrutar de la Feria de las Flores en casa y por Telemedellín, por supuesto. Hoy comenzaron como la feria canina y como yo quería participar con canela, pues la perrita de nosotros que es una salchicha, entonces yo sabía que iban a hacer concursos, entonces me conecté como para ver qué iban a mostrar. Recuerde que este año la feria no tendrá ningún evento presencial, pero eso no es un impedimento para vivirla y disfrutarla en familia, por eso no se despegue de nuestro canal y de nuestra programación, porque en Telemedellín, el canal oficial de la feria, aquí te veis. Nuestra ciudad es el interno de novenas, que no toca más ahora.